Campana crece, Padilla, transporta. Más de 50 años liderando la logística y el transporte en la zona. Transportes Padilla. Primero nerviosa, sumamente, anoche no dormí prácticamente, pero hoy hermoso. La vacunación ha sido una mano del enfermero que ni la sentí. O sea que espero que todo vaya bien a partir de ahora. Y feliz porque ya se me abre una puerta, sale el pajarito de la faula. Once meses adentro de casa, esto es increíble. Y estoy fascinada porque es once meses adentro de la casa y fue mucho. Fue demasiado. Y así que fue mucha emoción saber que esta es la primer dosis. Bueno, ya con la segunda, si bien voy a seguir usando el barbijo, voy a seguir usando alcohol en gel, pero es de otra manera, ya poder salir. Por todo el mundo. Yo siempre soy de vacunar, tanto a mis hijos y yo, obviamente. Y esto es fundamental, todo el mundo va a estar desesperado por la vacuna. Ya vamos todos desesperados por la vacuna. Econer, energías renovables, paneles y termos solares, soluciones para empresas, campos y hogares. No te quedes sin energía. Conocé nuestros kits solares. Visítanos en econer.com.ar ա. Música 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 Música